ok este es el vídeo número 573 del curso de proyectos de software hemos estado redactando este archivo readme.md actualmente se ve de esta manera vayamos al repositorio esta es la url ya tenemos redactada la introducción tecnologías usadas estamos en la sección de instalación ok entonces para empezar necesitamos python para agilizar este proceso me apoyaré en chat GPT para que me ayude a redactar en este caso en el proceso de instalación de de python en cualquier sistema operativo ayúdame a redactar ayúdame a redactar la instalación de python en windows lo más breve posible puedes usar elementos de markdown markdown es básicamente el sistema de formato que utiliza los archivos md precisamente la extensión de los archivos md punto md significa markdown y es una notación práctica para describir por ejemplo títulos subtítulos enlaces inserción de imágenes creación de diagramas formato de texto etcétera puedes usar elementos de markdown para resaltar enlaces y enlaces y los pasos relevantes del proceso de instalación ahí presiono enter se envía el prompt esperamos un segundo ok ahí está el proceso tan 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 ok me puedes dar el código fuente del markdown quiero copiar y pegar en un archivo de ese tipo básicamente le estoy instruyendo a chat GPT que me dé el código de esta de este proceso ok vale entonces copiamos ese código y lo pego aquí lo vamos a adaptar entonces 3.1 instalación de python aquí colocamos doble hashtag doble numeral aquí triple python instalación de python en windows 3.1.1 ok descargar python ejecutar el instalador seguimos estos pasos opcional instalar pip que es el gestor de paquetes solución de problemas comunes esto lo podemos dejar como un texto resaltado en negrita así perfecto perfecto proceso de instalación de python en windows dame también el contenido y el markdown correspondiente para instalar python en linux aquí está el markdown correspondiente se está generando esperamos un segundo ok mientras esto se completa puedo subir los cambios al repositorio remoto vayamos aquí presiono control r y así se ve vale 3.1.1.python instalación de python en windows regresemos aquí listo copio este código y pego aquí esto sería de esta manera 3.1.2 el mensaje del comic puede decir instalación de python en el sistema operativo linux bien subimos los cambios al repositorio refresquemos esta página control r instalación instalación de python en linux perfecto ahora pidamos el proceso de instalación en mac os finalmente dame el markdown para la instalación si para la instalación de python en el sistema operativo mac os para la instalación de python en el sistema operativo esperemos que se complete el proceso de instalación de python en mac os verificar python preinstalado ok quiero el archivo completo dame dame solo el código MACDOWN no entendió bien no entendió bien algo está mal voy a refrescar esta vista solo necesito el código de markdown para ese proceso de instalación esto parece que no entiende lo siguiente haré lo siguiente voy a abrir copilot y le voy a decir describe el proceso de instalación de python 3 en en mac os dame el código markdown para que describa ese proceso o si no intento dando la instrucción dando la instrucción dando la instrucción en en Gemini o cualquier otra inteligencia artificial generativa copio esto al portapapeles y pego y pego esto sería 3.1 punto 1.3 ok un commit un mensaje de commit que diga instalación de python de python en el sistema operativo mac os os listo subimos estos cambios al repositorio remoto y vayamos a la página control r y así se ve esta es la instalación de python 3 en mac os y listo después de instalar python instalaremos el gestor de base de datos bueno aunque inicialmente inicialmente el proyecto tiene una base de datos seqlite también podría funcionar perfectamente en una base de datos digamos postgre seql seql server o también mysql por ahora por ahora en esta primera parte del proyecto dejaremos el funcionamiento en un archivo de base de datos seqlite es suficiente por ahora que más necesitaríamos a ver aquí por aquí llevamos la redacción esto es python de los recursos que necesitamos para que este proyecto sea operable a ver recursos a ver tan 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 luego ya vendría el la clonación del proyecto esa tarea la realizaremos en el siguiente vídeo adiós